Soriano defiende la interprofesionalidad del sector del vino, que asegura dará cabida en igualdad de condiciones a industria y productores, beneficiando a todos. En este sentido se muestra satisfecha con esta iniciativa de la presidenta Cospedal, impulsora a nivel regional, que también ha contado con el respaldo del Gobierno Nacional para salir adelante. Es un acuerdo mayoritario, lo ha acordado todo el sector, el ministerio con organizaciones agrarias, con cooperativas, con bodegueros, decir que es un acuerdo mayoritario y lo que sí es verdad es que cuando hay mucha oferta, pues normalmente eso hace que los precios a lo mejor no puedan mantener las cotizaciones, pero la verdad es que ahora mismo los mercados se están comportando de una manera bastante buena y así nos lo transmiten tanto las bodegas como las cooperativas. La titular de Agricultura de la región ha destacado los importantes logros que conlleva este nuevo paso en el sector vitivinícola. Va a permitir un mayor diálogo entre todas las partes, pero además que va a permitir reestructurar el sector y ordenarlo, el poder equilibrar las producciones con lo que demandan los mercados, con las necesidades de los mercados, además va a hacer yo creo que una gran labor en lo que es la promoción del vino y situar al vino de España en el lugar que merece a nivel mundial, así como también puede tener unas actuaciones importantes y así lo esperamos de ella tanto para la innovación como para proyectos de investigación porque la viña, además de vino, puede producir también muchos otros productos. La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, hacía estas declaraciones momentos antes de la inauguración de las nuevas instalaciones de aceite y fruta Sociedad Cooperativa en la localidad toledana de Cebolla, donde también ha querido destacar los buenos resultados en las exportaciones en lo que va de campaña. La exportación de aceite ha supuesto en torno a las 30.311 toneladas, es decir, que son cifras históricas, récords históricos de exportación y que significa el buen estado en el que está el sector olivarero de Castilla-La Mancha. Por ello, desde la consejería impulsan y apoyan con diferentes ayudas este tipo de proyectos, dando respuesta al esfuerzo que los olivareros emplean con el fin de innovar el sector.